La M4 legendaria si estará llegando de forma gratuita a la versión global Pues en efecto mitos mío noticia de último momento y totalmente inesperado El día de hoy los del Cotsito hace un par de minutazos han publicado que si estará llegando esta skin legendaria Pues totalmente gratis y digo que es totalmente inesperado porque pues a ver El otro día las otras versiones del Cotsito se actualizaron y mostraron ese evento Y aquí la versión global no mostraba ese evento así que quien se podría imaginar que al final de cuentas si iba a estar llegando Había gente todavía ilusionada con un rayito de esperanza de que si pudiera llegar Pero yo la verdad lo veía difícil yo veía imposible que esta skin si llegara después de esa actualización Y después de ver que en los eventos no aparecía este evento del M4 tal como aparecía en las otras versiones Sin embargo el día de hoy los del Cotsito pues han actualizado su página de internet Para los que no lo sepan esto voy a decir en una página de internet y ahí cada mes publican las novedades No solamente de Codmobile sino también de Warzone etcétera etcétera Y en estas actualizaciones explican más o menos casi todo lo que va a estar llegando en dicha temporada El pase de batalla, las recompensas gratuitas, skins de modo rank etcétera etcétera Y entre la explicación que dieron en esta ocasión se encuentra nada más y nada menos La parte en la cual mencionan que estará llegando este M4 de forma gratuita Y aquí se las vamos a leer Registra tu cuenta de Call of Duty para conseguir un fusil de leyenda Por tiempo limitado podrás conseguir el proyecto de arma de leyenda M4 Royal Black Soul Que si no lo saben ese es el nombre de la skin legendaria gratuita del M4 Obviamente en Call of Duty Mobile no va a ser en Warzone wey no mames Y dice cuando crees una cuenta de Call of Duty o inicie sesión en una existente Y juegues 5 partidas del multijugador en la aplicación Pues ya la conseguirás ¿no? Termina el 22 de mayo del 2024 Este proyecto de arma solo estará disponible en Call of Duty Mobile O sea que pues es un evento larguísimo porque estamos a 2 de febrero wey que pedo Y termina el 22 de mayo del 2024 Y pidieron requisitos sumamente sencillos wey o sea Simplemente van a pedir jugar 5 partidas del multijugador ¿What? ¿Así de fácil? No, no nos van a pedir que saquemos una nuclear con cuchillo ¿Acaso aquí hay gato encerrado o qué pedo? De hecho hay mucha gente que a pesar de este anuncio pues aún tienen demasiadas dudas Ya que como pueden leer al inicio dice Por tiempo limitado podrás conseguir el proyecto de arma de leyenda M4 ¿no? Y debido a la palabra obviamente por tiempo limitado Es que hay unas personas están diciendo Que tal vez la skin no sea permanente Que tal vez solamente la tengamos pues por 24 horas wey O por 7 días o a lo mucho un mes etcétera etcétera ¿no? Y la verdad es que pues si se podría interpretar de esa manera ¿no? Porque dice por tiempo limitado Pero también se podría referir a que el evento es por tiempo limitado Porque termina el 22 de mayo del 2024 Y no es como por ejemplo el evento de Ghost Que si no lo saben también por vincular una cuenta de Activision en CodeMobile Pues también te daban un Ghost gratuito Y ese si duró muchísimo Así que ese evento creo que aún sigue de hecho Y por lo tanto ese evento pues no se podría llamar por tiempo limitado Si no pues es un evento así como tal Porque sea cual sea la fecha en la que lo hagas Pues te iban a dar ese Ghostazo En cambio aquí esto no por tiempo limitado es el evento Ya que se acaba el 22 de mayo Y si tú ves este video en diciembre Pues solamente te van a dar pura pilinga Así que también podría referirse la palabra limitado al evento Y no como tal a pues qué tiempo vamos a tener el M4 con nosotros Una vez que la reclamemos Siete días, 24 horas, una semana, etcétera, etcétera ¿No? Eso tal vez no se puede referir a eso Pero entiendo que se interprete de las dos maneras Ustedes lo pueden interpretar como quieran wey Al final de cuentas cuando llegue la nueva temporada Que ya viene siendo en la siguiente semana wey El miércoles 7 de febrero llega la siguiente temporada Pues bueno ahí nos vamos a dar cuenta exactamente De si este skin va a ser permanente O si va a ser por tiempo limitado Y puede ser que de hecho los del Cotsito Ni siquiera planearan regalar este skin Porque el evento va a ser creo que totalmente distinto Al evento que van a tener los chinitos Los de Garena, los de Corea, etcétera, etcétera Eso wey van a tener un evento Que creo que va a ser muy muy distinto Y aquí se ve que le añadieron así de último momento wey O no sé porque pues Te están pidiendo requisitos muy pocos Solamente vincular tu cuenta de CodeMovil Con una de Activision Y jugar cinco partidas Una vez que las tengas vinculadas Obviamente si tú ya tienes vinculada tu cuenta Pues aún así teóricamente te la deben de dar Por ejemplo yo ya tengo dos cuentas vinculadas con Activision Entonces teóricamente ya ese paso no lo debo de hacer Y simplemente debo de jugar las cinco partidas Y en teoría ya no las estarían dando ¿no? Es lo que se entiende Pero bueno amiguitos míos Una noticia totalmente inesperada Yo como les dije al inicio Ya no tenía esperanza de que esto fuera a llegar Después de que se actualizaron los eventos Se veía sumamente complicado Y al final los del Cotsito Pues nos sorprendieron ¿Será porque vieron que la gente se estaba quejando mucho en redes sociales? ¿O será porque desde un principio Si planeaban regalarla pero de otra forma Y por eso no apareció en los eventos dentro del juego? ¿O será gracias a Microsoft Que ahora es la dueña de Activision? La verdad es que quien sabe O sea es un misterio Eso solamente los que trabajan allá en Activision lo sabrán Sin embargo la buena noticia Es que si la vamos a estar teniendo Y ya el 7 de febrero Vamos a saber si va a ser por tiempo limitado El arma O si por tiempo limitado O si se refería al evento Si me lo preguntan Personalmente Yo entiendo que el arma Si va a ser permanente Y la palabra limitada Se refiere al evento ¿No? Porque va a tener una duración Que termina el 22 de mayo del 2024 Posiblemente en horario UTC Lo que significa que termina el 21 de mayo ¿No? Pero bueno Eso ya lo descubriremos A ciencia cierta La siguiente semana Por lo mientras Ya saben que ustedes pueden dejar En los comentarios Sus opiniones Acerca de todo este tema Tampoco olviden Hablar 10 pesitos A la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando salga mi libro Lo puedan comprar Y sin más que añadir Yo me paso a retirar Con frutas y verduras Y también mucha mucha agua Adiós Buenísimos accesorios Bueno Tenemos cargador legendario Ambitos Vamos a subirnos a esa montaña Porque si no Vamos a estar aquí Enfrascados Y no vamos a avanzar A ver No se ve en la montañita Pero ahí debe de haber Mínimo dos güeyes Si no es que hasta tres O toda la escuadra Vamos con cuidado Gracias Chalo Por ese taquito Muchas gracias No estoy muerto Estoy muerto Uy perfecto Bien 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 No mames Aquí viene otro güey Rayos 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 Uy perfecto Ah es bot Es bot Es bot No no era bot Ah cabrón Me mató muy rápido O si era bot No si era bot Era un bot Me mató un bot Que quiere No mames What Me mató un botcito No lo puedo creer Si era bot Si era bot Si era bot Si era bot Güey Me mató un botcito No mames No mames Jejeje No mames No mames No mames Gracias.